Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un nuevo hermoso que pareces irenita Tú tienes un nuevo hermoso que pareces irenita Tú tienes un nuevo hermoso que pareces irenita Ay, mía quesita, ay, mía quesita Tú tienes un nuevo hermoso que pareces irenita Tú tienes un nuevo hermoso que pareces irenita